Estamos en las 8 y 35 minutos de la mañana aquí en esta sintonía a la de Radio Popular de Reirratia y vamos a continuar tal y como hemos anunciado porque nos acompaña Idoia Mendía, vice-lendakari del Gobierno, consejera de Trabajo y Empleo. Idoia Mendía, ¿qué tal? A un on. A un on. Encantada de estar aquí con vosotros. Además ya con 100 días de Gobierno, lo que quiere decir que normalmente es el plazo que uno se da para ver hasta dónde llega. Sí, la verdad es que... ¿Y qué balance hace precisamente? Bueno, han sido 100 días muy intensos, ¿no? Intensos porque estamos viviendo unas circunstancias tremendas para todo el mundo, para los gobiernos, porque es un reto al que nos enfrentamos cada día, de cómo respondemos a los efectos que deja esta pandemia del COVID-19 en la vida de la gente y en los negocios de las personas, pero también muy intensos como Gobierno porque evidentemente nosotros teníamos una hoja de ruta y seguimos teniendo una hoja de ruta que mira al medio y largo plazo, ¿no? Y ha sido un Gobierno que yo creo que a diferencia de otros se pudo ver que a las tres semanas nada más de tomar posesión, ya estábamos aprobando una estrategia que se llama la estrategia Verpisto, que es una estrategia de reactivación para la economía y para generar empleo, ¿no? Y a partir de ahí, pues hemos hecho el calendario de leyes que vamos a hacer en esta legislatura, hemos aprobado las estrategias, el calendario de estrategias y planes que vamos a hacer en esta legislatura, hemos aprobado, en lo que me corresponde a mí, por ejemplo, en la mesa de diálogo social, seguir complementando los ERTEs de los trabajadores que ganan menos de 20.000 euros, en fin, no hemos parado en estos 100 días, ¿no? Hemos estado a pie del cañón preparando también los planes estratégicos para que los fondos europeos lleguen a Euskadi y sirvan para que Euskadi dé un salto de décadas en digitalización, en modernización de la administración y también en la economía verde, que es el futuro, ¿no? El futuro, los futuros empleos. Entonces tenemos que aprovechar todo eso y en eso estamos, ¿no? Al tiempo que tenemos que atender sanitariamente a nuestra gente, porque uno de los pilares del gobierno es la salud de las personas, ¿no? Y por lo tanto estamos ahí, ¿no? Ante esa emergencia, cómo sanamos a las personas, cómo mantenemos la salud de las personas, al tiempo también que ayudamos a los que más están sufriendo y ahí yo creo que ha sido muy importante las ayudas a la hostelería, la rapidez con la que se han puesto en marcha, cómo el gobierno ha puesto una unidad de personas dedicadas exclusivamente a gestionar esas ayudas para que lleguen a los hosteleros con rapidez y veremos cómo están llegando con rapidez. En fin, yo creo que han sido 100 días muy, muy intensos. La verdad es que yo miro para atrás y digo, ¿solo 100 días? Me parece que es mucho más tiempo, ¿no? Pero sí, sí, estamos así. Bueno, estamos ante un hecho inédito, ¿no? El gestionar una pandemia que nadie hemos conocido jamás, ¿no? Claro, las dudas estaban ahí sobre gestionar una pandemia, que no es fácil, porque muchas veces se funciona con prueba y error. Hay que hacerlo con humildad, es verdad. Son las experiencias. Es decir, tú analizas los datos, en base a esos datos tomas unas decisiones, pero sabiendo que mañana pueden cambiar los parámetros y por lo tanto puedes tener que cambiar esas decisiones, ¿no? Y así tenemos que afrontarlo, con muchísima humildad, porque yo creo que esta pandemia nos ha descubierto, pues eso, que aquí nadie sabe todo ni nadie tiene la verdad absoluta. Claro, porque muchas veces se especulaba, ¿no? En torno a que esto puede desgastar a un gobierno, lógicamente, ¿no? Porque queda en evidencia en algunas ocasiones. Sí, bueno, pero uno cuando está en el gobierno no tiene que pensar en el desgaste o no desgaste o en la rentabilidad política, sino en cuáles son las mejores decisiones para la ciudadanía que depende de ti, de tus decisiones, ¿no? En el caso del gobierno vasco gobernamos para Euskadi. Entonces tenemos que pensar qué es lo mejor en cada momento para la ciudadanía vasca. Desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista económico, del empleo y sobre todo también de no dejar a nadie abandonado a su suerte. Porque yo creo que una de las grandes señas de identidad que tenemos en Euskadi es esa apuesta por lo social que hemos construido desde hace más de 30 años, un sistema de protección social que en estos momentos, hombre, está sirviendo para colchón de muchas personas, ¿no? Y por lo tanto, esa tiene que seguir siendo la apuesta. De todas formas, ayer presentaban los presupuestos, ¿no? Sí. Los presupuestos, sí, son los más altos de la historia en función de los números de los grandes guarismos y sin contar los fondos europeos. ¿Realmente nos van a servir para cubrir las expectativas de lo que tenemos, de lo que se avecina? A ver, los presupuestos que hemos hecho en el gobierno vasco son no solo los presupuestos más altos de la historia de Euskadi, sino que son unos presupuestos expansivos, ¿no? Si recuerdan los oyentes, hace 12 años, cuando empezó la crisis del 2008, la respuesta que nos dieron los gobiernos en muchas ocasiones era una respuesta de recortes, ¿no? Y desde Europa se pedían que recortáramos el gasto público. En esta ocasión es justo lo contrario, es decir, es una política inversora, una política que apuesta por las estrategias que nos van a generar más riqueza, más empleo y, por lo tanto, más reparto de esa riqueza y más políticas sociales, ¿no? Y este presupuesto responde a eso. Es un presupuesto valiente, es un presupuesto expansivo, es un presupuesto que apuesta por esas grandes transformaciones que vienen marcadas desde Europa, que desde Euskadi estábamos ya trabajando, la digitalización de nuestras empresas, de nuestras administraciones, la apuesta por la economía verde, por la transición ecológica. Hay que recordar que hace un verano aquí se hizo la declaración de emergencia climática en Euskadi por esa apuesta por la transición ecológica. Pero la pandemia nos ha demostrado que teníamos que acelerar y nos ha acelerado todo. Entonces, desde Europa vendrán unos fondos, pero en Euskadi vamos a trabajar en ellos sin pensar en eso, sabiendo que cuando lleguen los fondos nosotros estaremos bien posicionados y estamos trabajando en el seno del gobierno con una oficina interdepartamental depurando los proyectos para que sean unos proyectos que nos garanticen en Euskadi que vamos a aprovecharnos de toda esa palanca de cambio que viene desde Europa y que nos va a permitir dar un salto cualitativo en Euskadi. Porque es verdad que en Euskadi tenemos la formación de nuestra ciudadanía, que tenemos una alta cualificación, pero también un tejido económico e industrial muy potente. Y eso nos tiene que servir para estar bien posicionados, para que aprovechándonos de esos fondos y con los proyectos que estamos trabajando en el seno del gobierno, hacer que Euskadi dé ese salto que le permita posicionarse muy bien en su entorno. Porque aquí tienes que competir con todo tu entorno. Usted tiene responsabilidades también como consejera en trabajo y empleo. Estamos hablando de un área muy delicada y que además, por desgracia, ha visto cómo se engordaban las cifras de desempleados y gente con poca ilusión, que ha perdido la ilusión en estos momentos, que ha pasado muchos meses de pandemia y no le ve el futuro claro. ¿Cree que habrá una recuperación de ese empleo? Bueno, estamos viviendo un efecto que la pandemia ha hecho que mucha gente pierda el empleo, pero también hay muchas personas que están encontrando empleo. Es decir, llevamos ya tres meses encadenados de descenso de las cifras del desempleo, porque hay personas que encuentran un empleo en el que poder trabajar. Pero el empleo sigue siendo un reto. Es decir, la legislatura pasada llegamos a tener el desempleo por debajo del 10% y la pandemia nos lo subió otra vez por encima del 10% y vuelve a ser nuestro objetivo. Por lo tanto, ese es nuestro objetivo principal. Y nuestro objetivo también es que las personas tengan la formación adecuada a lo que las empresas nos demandan. Y eso requiere transformar la ambide, que es en lo que estamos, para que tenga un contacto mucho más directo con las empresas del entorno para poder ajustar así la formación de las personas. Y luego hay colectivos que nos preocupan especialmente. Yo creo que el colectivo de los jóvenes tiene que ser un objetivo prioritario del Gobierno. Y lo es, porque tenemos en mente hacer unos planes especiales para los jóvenes. Primero, porque no podemos permitirnos el lujo de perder el talento de los jóvenes. Somos una sociedad envejecida y tenemos un reto demográfico. Por lo tanto, retengamos a los nuestros y atraigamos a otros. Pero en primer lugar, retengámoslos. Son los que más están sufriendo la precariedad. Y por lo tanto, los primeros que salieron del empleo cuando llegó la pandemia. Tenemos que volver a conseguir que esos jóvenes tengan un empleo de calidad con un salario de calidad para que no tengan la tentación de marcharse a otra comunidad autónoma o a otro país de nuestro entorno. Y luego tenemos, evidentemente, el problema de la cronificación, sobre todo en los mayores de 45 años, que si desciendes a la estadística, la mayoría son mujeres. Por lo tanto, ahí tenemos también otro reto. ¿Cómo cualificamos a esas mujeres? Y yo creo que la digitalización nos puede dar una clave positiva para conseguir la empleabilidad de algunos sectores que hasta ahora era difícil. Es decir, yo creo que la crisis hay que verla como una oportunidad de transformación y una oportunidad que nos sitúe mejor. Y en esa clave estamos trabajando. Transformar lo que tenemos para conseguir hacerlo más efectivo y conseguir alcanzar esos retos que tan difíciles están siendo como sacar a la gente de la cronificación del desempleo, que es muy, muy necesario. He estado hablando de salarios dignos. Justo me ha venido, lógicamente. La discusión que ahora mismo hay en el Gobierno Central a cuenta del salario mínimo interprofesional. ¿Usted cómo contempla ese debate que se está manteniendo? Porque parece que hay un partido socialista que es más cauto de lo que su socio pretende. Bueno, yo creo que es un debate que en primer lugar lo que tiene que salir es por acuerdo en la mesa de diálogo social. Yo creo que una cuestión como el salario mínimo no hay que perder de vista que hace escasamente ocho meses dábamos la mayor subida del salario mínimo de la historia. Por lo tanto, estamos en un salario mínimo que si lo distribuimos en 12 pagas supera los 1.000 euros al mes. ¿Cómo se tiene que alcanzar el siguiente acuerdo? Igual que se alcanzó el último en la mesa de diálogo social. Es decir, tiene que ser un acuerdo tripartito entre la patronal, los sindicatos y el Gobierno. Y hasta el momento han ido consiguiendo acuerdos de esa manera. Y yo creo que es muy importante que así sea. Aquí en Euskadi también con la mesa de diálogo social hemos dado pasos importantísimos en la lucha contra el fraude laboral y hemos reconvertido contratos fraudulentos en contratos estables. Contratos que eran precarios los hemos dignificado. Estamos consiguiendo avances en políticas de igualdad que hacen las empresas a través de los acuerdos. Porque lo tienes que hacer con el acuerdo con los empresarios. Contra ellos yo creo que no es bueno conseguir nada. Yo creo que hay que trabajar el campo de los acuerdos. Y de hecho han dado muestras muy claras en todo este tiempo que sindicatos, patronal y Gobierno son capaces de acordar acuerdos que sirven para que la ciudadanía viva mejor. Y yo creo que ese es el camino. Es verdad que hay muchos titulares y mucho ruido, pero si despejamos el ruido de los titulares y vamos al meollo del asunto, yo creo que serán capaces de alcanzar un acuerdo. Lo que pasa es que aquí en Euskadi quitamos los jarasques que nos encontramos todavía en una mesa de diálogo social que no tiene todas las patas montadas. Hay sindicatos relevantes que no están presentes. Se lo ha planteado como reto el intentar convencerles de que vayan a una mesa de diálogo social. Sí, bueno, yo siempre mantengo la mano tendida y de hecho lo primero que hice cuando llegué al Gobierno fue llamar a todos los sindicatos y sentarme con ellos, compartir con ellos el diagnóstico de la situación, tenderles la mano, abrirles la puerta del Gobierno para que participen y enriquezcan las políticas públicas que hacemos desde los diferentes departamentos. Y es verdad que tenemos una diferente visión de cómo entiende el AILAB en la mesa de diálogo social y cómo está marcada desde la Organización Internacional del Trabajo. El diálogo tripartito es un acuerdo que se hace a través de la concertación. Y la concertación diríamos que es una manera de acordar sin votar y por lo tanto ese tema de mayorías y minorías que pretenden pues no es así como funciona la mesa de diálogo social, pero en cualquier caso la mano está tendida, el diálogo es permanente y yo quiero que los sindicatos sientan que este departamento escucha a todos, ¿no? Pero eso no es obice para que la mesa de diálogo social siga adelante. Hay una apuesta clara por parte del Gobierno vasco por la mesa de diálogo como una herramienta para hablar de industria, de empleo, de igualdad, de salud laboral, que también es muy importante, de educación, de formación profesional. Por lo tanto, esa va a ser la hoja de ruta del Gobierno. Y ellos pueden sumarse cuando quieran, porque están invitados a ello. ¿Hasta ahora qué le han transmitido? ¿Le han transmitido interés o no? Bueno, eso yo creo que le tiene... Porque lo que han dicho aquí es que no tienen interés. A eso tendrían que responder ellos. Yo creo que es una ocasión única para sindicatos y patronal el poder sentarse en una mesa con el Gobierno que diseña las políticas públicas y poder influir. Yo así lo entiendo. A mí me parece que es una ocasión... Pero ¿sabe que su opinión es que este Gobierno está tocado por los planes de CEDEC, por ejemplo, o de la CEO, o de Confebax? Bueno, esos son titulares, ¿no? Yo creo que hay que ir más allá de los titulares. Las políticas que está haciendo este Gobierno son políticas alineadas con Europa, alineadas con el Gobierno de España y que miran al futuro y miran a la transformación de Euskadi. No podemos obviar lo que está pasando en el mundo. No podemos obviar que en estos meses de confinamiento hemos dado todos en nuestra vida diaria un salto en digitalización enorme. Se ha cambiado el concepto del trabajo, del concepto de la oficina y todo eso tiene que tener una respuesta institucional. En políticas públicas, pero también en leyes. Porque yo llevo años, y Pedro Sánchez también, y estoy segura de que lo conseguirá en esta legislatura, necesitamos un estatuto de los trabajadores a la altura del siglo XXI. Porque los empresarios necesitan una nueva legalidad y los trabajadores también, porque necesitan tener a sus derechos laborales reflejados en una ley que responda a las realidades en las que ellos tienen que trabajar cada día. Vemos trabajadores en plataformas digitales, no solo los riders que vemos en las ciudades repartiendo, sino también profesionales como arquitectos, abogados, que también trabajan para plataformas. Por lo tanto, tenemos que dotarnos de esas herramientas. Porque mirar hacia otro lado de lo que es la realidad no responde a las necesidades de la gente. Y yo creo que el realismo es el primer pilar desde el que tienes que aportar en la gestión pública. Y yo, desde luego, humildad y realismo. ¿Qué es lo que tenemos? Hacer un buen diagnóstico y ver dónde puedes mejorar. Y luego, pues mucha humildad. Y también saber reconocer que en ocasiones, pues yo creo que también las planificaciones en los gobiernos han ido mejorando. Antes se planificaba y hasta que no terminaban los cuatro años no evaluabas. Ahora la evaluación es permanente y por lo tanto tienes la capacidad de corregir si esa planificación, ese diseño que has hecho de unas políticas que pensabas que iban a funcionar, ves que no están funcionando y las puedes modificar. Por lo tanto, yo creo que todos estamos en ese campo de trabajo permanente y de mejora permanente. Y los sindicatos, igual que la patronal, igual que los partidos de la oposición, tienen la oportunidad de influir en las políticas. Al gobierno le corresponde gobernar y ya está. Y es eso, ¿no? Pero el resto de agentes, políticos, económicos, sociales, tienen la posibilidad de, por medio del diálogo y el acuerdo, influir en las políticas que hacen los gobiernos. Yo creo que esa es una ocasión que no debiera de desaprovecharse. Pues ya que han mencionado precisamente los partidos de la oposición, estábamos hablando antes de los presupuestos, ¿usted cree que hay justificación para no apoyar unos presupuestos de estas características en la situación en la que estamos? Hombre, yo le diría que por experiencia política seguramente, bueno, pues todo el mundo puede poner excusas y de hecho ya se empiezan a escuchar algunas excusas preventivas para no aprobar los presupuestos. Pero yo creo que los ciudadanos que nos ven a todos lo que hacemos en todos los lugares, lo primero que deberían de ver es si somos coherentes en todos los sitios y defendemos lo mismo en todos los sitios. Entonces, si los presupuestos de España según todos los partidos que los están apoyando y los van a aprobar son unos presupuestos progresistas, unos presupuestos avanzados, unos presupuestos que responden a la crisis económica, hombre, pues si venimos a Euskadi y tenemos unos presupuestos que tienen una renta de garantía de ingresos bastante potente con un sistema de protección acompañado de vivienda, de ayudas de emergencia social muy potente y muy completo. Si hacemos una apuesta por el empleo, si hacemos una apuesta por inversiones estratégicas, hombre, pues yo no encuentro la razón para que si has apoyado los presupuestos en Madrid vengas al Parlamento de Vitoria y no apruebes los presupuestos o no te abstengas y facilites la aprobación presupuestaria o no intentes a través de enmiendas mejorar esos presupuestos. Es un poco inexplicable porque, bueno, pues hay partidos como E.H. Bildu, por ejemplo, que están en contra de España, son independentistas, en contra de la monarquía, del ejército. Van a aprobar unos presupuestos con todo eso. Y luego vienen a Euskadi, que es la Euskadi de la renta de garantía de ingresos, la Euskadi de la ley de vivienda y van a votar en contra. Yo, la verdad es que no lo entendería. Y lo mismo puede ser aplicable para el Carrequín Podemos, ¿no? Bueno, en el caso de Escalaria Bildu se ha acorzado con Arnaldo Teque que estaba aquí. Una última pregunta, además, que le hacía en torno a los presupuestos. ¿Por qué esas diferencias, no? Con respecto a los presupuestos en el gobierno central de Navarra y la actitud aquí. O se hablaba de que es que no se quiere tocar la fiscalidad, por ejemplo. Bueno, pero a ver, la fiscalidad... Vamos a ver si no nos hacemos trampas en el solitario. Se habla mucho, por ejemplo, del impuesto de sociedades. Hombre, en España están hablando de que el tipo mínimo de sociedades lo quieren poner en el 15%. Aquí lo tenemos en el 17%. Son dos puntos más. Por poner un ejemplo, ¿eh? De fiscalidad. Sin ir más lejos. Por no hablar de que aquí la fiscalidad es muy progresiva, etcétera. Sí, bueno, ya falta analizarlos. Pues hablar también de que igual se ha quedado corto a la hora de pedir solamente un endeudamiento de un 2%, algo más de un 2%, ¿no? Cuando no hay límite para endeudarse... ¿Cómo que no hay límite para endeudarse? ...con criterio. Es lo que manifestaba. Hombre, bueno, quizá Otegi también quiera independizarse de Europa, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues, en fin, en un mundo independiente, tipo el de Boris Johnson, el Brexit, tú te conviertes en una isla en mitad del Atlántico y puedes ponerte los impuestos que quieras y hacer la recaudación que quieras, todo ficticio. Pero si vivimos en el seno de la Unión Europea y tenemos un objetivo de déficit marcado, aunque flexibilizado por la crisis, bueno, pues esto lo tenemos que acordar entre todos. Y el margen de endeudamiento que nos hemos pactado en la Comisión Mixta del Concierto Económico es un margen de endeudamiento que nos permite hacer un colchón de toda la pérdida de recaudación que hemos tenido este año, es decir, la cubrimos perfectamente y además nos permite tener unos presupuestos de crecimiento económico, unos presupuestos de inversión históricos en un momento en el que realmente lo que necesita la sociedad es inyectar dinero y además es un gobierno que demuestra que haciendo esa apuesta de hacer los presupuestos más grandes de la historia de Euskadi es que cree en la sociedad vasca. Nosotros estamos haciendo esa apuesta de ir a endeudamiento precisamente porque confiamos mucho en Euskadi y en su capacidad de recuperación porque estamos convencidos de que si apoyamos a los sectores hacemos inversiones estratégicas en industria, en políticas económicas que ayuden a esos sectores de futuro que van alineados con la Unión Europea y con el gobierno de España vamos a salir de esta y vamos a salir más fortalecidos y por lo tanto ese endeudamiento podrá ser cubierto en el futuro sin ningún problema. O sea, es una apuesta de confianza del gobierno vasco en Euskadi y en los trabajadores y trabajadoras vascos. Por lo tanto, yo creo que los parámetros de endeudamiento son correctos. Pues estamos ya casi en el final, por cierto, ya que le mencionaba a Ronald Lodegui, ¿qué le parece lo del asunto del Tribunal Supremo y esa repetición del juicio? Bueno, yo creo que siempre ha habido muchas opiniones sobre esto de Bateragune ya en su momento, cuando el juicio. Hay que recordar que ya el Tribunal Constitucional cuando se examinó este tema por un recurso de las partes ya se dividió el voto en el Constitucional con respecto al juicio de Bateragune. Por lo tanto, en los tribunales de justicia siempre existen muchas opiniones muy diversas y yo creo que no sería bueno que la política se ocultara detrás de las togas, ¿no? Yo creo que lo que tienen que hacer es explicar bien las razones que les han llevado a la repetición del juicio. Porque a veces los jueces viven en un mundo propio muy judicial, muy jurídico, pero la ciudadanía, porque es un poder del Estado, el judicial tiene el derecho a saber cuáles son las razones en derecho que les llevan a la repetición del juicio. Cuando se había pedido la repetición y no se había producido y ahora se produce, bueno, pues que expliquen por qué entonces no, por qué ahora sí, ¿no? Yo creo que siempre es bueno las explicaciones y que la gente lo entienda porque todos nos debemos a los ciudadanos. Bueno, pues sí, los ciudadanos que están muy preocupados, estamos muy preocupados con la pandemia y el aspecto sanitario. Sí. ¿Qué razones puede haber para que en Europa ahora mismo se estén blindando, las restricciones sean durísimas y nosotros con unas tasas superiores que algunos países estemos levantando el pie? Bueno, yo no creo que tengamos unas tasas superiores, ¿no? Yo creo que hemos sido, nosotros fuimos los primeros de la segunda ola y en Europa tardó más la segunda ola, estamos bajando de esa segunda ola, hemos tomado las decisiones que consideramos que había que tomar en ese momento y como le decía, no es obice para que mañana si las cifras sean diferentes nos veamos obligados a tomar otras decisiones. Estamos siendo conscientes de las dificultades por las que pasa la ciudadanía y la fatiga que tiene la ciudadanía de tantos meses tan largos, de tanto esfuerzo que ha hecho, ¿no? Porque hay que recordar que la gente se encerró en sus casas para luchar contra la pandemia, los sectores económicos como la hostelería, el comercio, cerraron salvo lo esencial. Vivimos tiempos muy complicados y muy difíciles. Ahora viene un periodo como el navideño también que va a requerir de un esfuerzo emocional enorme porque no vamos a poder estar las familias juntas en navidades, ¿no? Entonces, bueno, los gobiernos yo creo que tratan de hacer lo mejor en cada momento y en Euskadi hemos tomado las decisiones que había que tomar en base a los datos que teníamos, lo cual no quiere decir que si la semana que viene los datos cambian, pues quizá tengamos que tomar decisiones, ¿no? Esperemos que seamos todos conscientes y aportemos nuestro granito de arena desde la responsabilidad personal. Y doña Mendía, Vicelinda Cari, le agradecemos el que haya estado esta mañana con nosotros. Es que ricasco. Es que ricasco. Agur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!